Tienes razón, y creo que ya llegó la hora. Ni el cielo me contesta cuando pregunto por mi mujer. No he podido olvidarte desde la noche, desde la noche en que te perdí. Sombras de duda y celos solo me envuelven besando en ti. Música Deja que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro vuelve otra vez. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes. Aunque yo sea culpable de aquella triste, de aquella triste separación Vuelve por Dios tus ojos, vuelve a quererme y es mi amor Deja que yo te busque, y si te encuentro, y si te encuentro, vuelve otra vez Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer